Y otro posible tiroteo en un campus universitario. Autoridades de la Universidad de Oklahoma alertaron en Twitter que un pistolero activo estaba en su campus Norman y que la policía del centro de estudios lo está investigando. También recomiendan refugiarse a los pobladores del área. Varios patrulleros se encuentran en la zona.